Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 5 de julio. La dictadura de Daniel Ortega regresó al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, a las celdas de máxima seguridad de la cárcel a Modelo, después que fracasaran las negociaciones entre el Vaticano, el gobierno y la conferencia episcopal para lograr la liberación del obispo que se rehúsa al destierro. Fuentes eclesiales y diplomáticas revelaron a Confidencial que el Vaticano envió a Managua a un representante diplomático de su Secretaría de Relaciones Exteriores para negociar con el régimen de Nicaragua la excarcelación y el exilio de Monseñor Rolando Álvarez. Sin embargo, el obispo no aceptó los términos impuestos para su destierro. Desde que en agosto del 2022 el régimen de Ortega impuso un cerco policial en la curia de Matagalpa, Monseñor Álvarez se ha rehusado a aceptar el exilio. Por esa misma razón, el 9 de febrero pasado no aceptó el destierro que el régimen impuso a 222 presos políticos, entre ellos varios sacerdotes. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, en declaraciones a algunos medios de comunicación, calificó como pura especulación la noticia de la excarcelación de Monseñor Álvarez, mientras dijo que se mantiene en la cárcel Modelo y negó haber tenido contacto con el obispo, aunque sí lo hacen miembros de su familia. Lea la noticia completa en confidencial.digital. La Asamblea Nacional aprobó con trámite de urgencias las reformas al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de la Policía Nacional, con las que subordina completamente a esta institución y castiga las deserciones dentro de su principal brazo represor. Las reformas cambian la naturaleza apolítica de la policía, eliminan el carácter civil y lo establecen como un cuerpo armado subordinado del presidente, valora la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra. La reforma a la Ley de la Policía añade tres nuevos artículos, delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y, por último, la deserción, que se castigarán con penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los tres años de cárcel. Estas reformas se dan en medio de una reingeniería de la policía y frente a deserciones que se han hecho públicas. El gobierno de España nacionalizó este miércoles a otros ocho ciudadanos nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura orteguista y ya son 83 los beneficiados desde mediados de mayo. Entre los nacionalizados está el excanciller Francisco Aguirre Zacasa, el abogado constitucionalista José Palé, los periodistas Jennifer Ortiz y Aníbal Toruño. También fueron nacionalizados el ex embajador nicaragüense ante la OEA Arturo Maxfields, el presidente de la cancelada Fundación del Río Amaru Ruiz, la exatrincherada de Ginotepe Gema Serrano Morales y el excarcelado político Carlos Valle Guerrero. El régimen de Ortega expulsó y despojó de su nacionalidad en febrero pasado a 222 nicaragüenses, a los que se sumaron otros 94 desnacionalizados en marzo. A estos 316 ciudadanos les fueron confiscados todos sus bienes. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, informó que una delegación de China se encuentra en Nicaragua para trabajar la etapa final del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el cual tienen previsto culminar en agosto próximo. La delegación china, encabezada por el viceministro de Industria y Comercio, Wang Chowen, está compuesta por más de 20 especialistas, destacó Murillo. El acuerdo de cosecha temprana vigente desde el primero de mayo se considera la antesala de un tratado de libre comercio y a través de este, 66 productos nicaragüenses ingresan al mercado chino libres de impuestos, mientras que 78 productos chinos lo hacen al de Nicaragua en las mismas condiciones. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.